¡Bien! ¡Bien, sopía! ¡Talquila! Bueno, bueno ¡Bien, adelante y aquí está con tus manos! ¡Tuviste abajo con las manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy, perdido! ¡Dámonos aquí! ¡Dámonos aquí! ¡Dámonos aquí! ¡Dámonos aquí! ¡Ahí! ¡Dámonos aquí! ¡Dámonos aquí! ¡Bien, adelante! ¡Bien! ¡Bien, sopía! ¡Bien! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien! 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 ¡Yo creo que es! ¡Bien, cuan! y las manos para cuando más manos muy bien, es una buena lucha muy bien, muy bien muy bien, me tuvo algo claro